El gobierno de la Ciudad de México continúa con la rehabilitación de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, el cual reporta un avance del 19% que incluye la intervención en más de 52 mil metros cuadrados de superficie. En la supervisión de las obras, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, informó que la rehabilitación tiene una inversión de 470 millones de pesos y estará terminada en junio del 2023. La mandataria capitalina indicó que debido a que el Aeropuerto Internacional Benito Juárez se construyó en zonas de hundimiento en la Ciudad de México, ha provocado un desfasamiento entre el subsuelo y el piso de la Terminal 2, por lo que el gobierno federal tomó la decisión de realizar la intervención y encargársela al gobierno capitalino para evitar riesgos mayores frente a sismos. Por su parte el secretario de Obras y Servicios, Jesús Esteba Medina, precisó que las obras iniciaron en noviembre del 2022 y hasta el momento registra un avance del 19% en donde se está interviniendo en más de 52 mil metros cuadrados de superficie para rehabilitar el edificio terminal, el patio hotel y el estacionamiento, cuya inversión es de 400 millones de pesos para la cimentación y 70 millones de pesos para la reconexión del sistema de drenaje. Detalló que la intervención de la Terminal 2 incluye la apertura de 21 sondeos profundos para determinar los procedimientos de rehabilitación, inspección de traves, reparación de fisuras y relleno de fluido como parte del reforzamiento. El gobierno de México y el de la ciudad trabajan coordinadamente en el reforzamiento estructural de la cimentación de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez. A través de la Secretaría de Obras y Servicios se realizan acciones de reforzamiento en tres frentes de trabajo de la Terminal 2, en los edificios, patio hotel, estacionamiento y terminal. Los trabajos consisten principalmente en la reparación de traves de cimentación y en el relleno del espacio que se generó por los hundimientos diferenciales de la zona. La Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México será monitoreada continuamente para dar seguimiento a su comportamiento, una vez reparada y rellenados los espacios para su reforzamiento. Estamos en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y quiero enseñarles la obra que estamos haciendo para poder mejorar la estructura. Vamos a ir abajo de lo que conocen ustedes que es el piso del aeropuerto. Acompáñenme. Este piso estaba pegado hace 15 años allá arriba. Cuando ustedes escuchan que la ciudad se está hundiendo es justamente esto, que el suelo se va comprimiendo debido a la sobreexplotación del acuífero. En el caso de la Terminal 2 del Aeropuerto donde estamos, todo esto hay que rellenarlo para que no haya ningún problema estructural. Esto que ven ustedes arriba es el piso donde nos paramos encima de la Terminal 2. Por supuesto estamos por debajo, pero estamos, eso que se ve arriba es el piso. Aquí se ve también, miren. Antes, cuando se construyó, el suelo estaba al mismo nivel que el piso de la Terminal. Por la sobreexplotación del acuífero, este suelo se ha ido hundiendo hasta este nivel. Y entonces eso hace que todas las instalaciones, como pueden ver, por ejemplo, el drenaje, pues no esté funcionando adecuadamente y además que lo que son pilas que están a 50 metros se vean expuestas. Todo esto se ha ido excavando esta otra parte, como ustedes pueden ver. ¿Por qué? Porque el objetivo es reparar la instalación y rellenar. Pero hemos encontrado otras cosas que no deberían estar aquí. Esto de aquí está roto. Debería de estar completa. Y cuando se construyó la cortaron por alguna razón. Esto es lo que estamos reparando. Son 52 mil metros cuadrados de su superficie. Aquí está con nosotros el vicealmirante, que es el director del aeropuerto. Jesús, que es el secretario de Obras de la ciudad. Estamos trabajando conjuntamente para poder resolver este problema y que la Terminal 2 se asegura. Esta terminal iba a durar 10 años porque la iban a demoler cuando se construyó, porque se iba a construir el aeropuerto de Texcoco. Como ese aeropuerto ya no se construyó, ya tenemos el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pues hoy todo esto hay que resolver y estamos apoyando para su solución. A continuación, informamos los avances de los trabajos de rehabilitación de la cimentación de la Terminal 2. Adelante. Bueno, en total es una intervención de 52 mil metros cuadrados de superficie. Inició en noviembre y estamos planteando concluir en junio de 2023. A la fecha traemos un avance un poco mayor al 19% y la inversión será de, en total, 475 millones de pesos. Son tres edificios los que se están interviniendo. El edificio terminal, el que se denomina patio hotel y lo que es el estacionamiento. Adelante. Aquí vemos los avances en cuanto a restitución de relleno fluido, que es con lo que estamos rellenando. La siguiente. Aquí vemos en qué han consistido los trabajos. Primero, abrimos unos registros, 21 registros, es decir, huecos en la loza del piso del aeropuerto, de la terminal, para poder bajar y hacer inspección a ver las condiciones en las que se encontraba. También se llevaron a cabo 21 sondeos profundos por parte de la empresa TGC, para determinar los procedimientos de intervención. En el caso del patio hotel, llevamos un avance por adelante del programado de casi 19%. En el caso del estacionamiento, llevamos 26% y en el caso de la terminal, 15%. A continuación, vamos a ver en qué consisten los trabajos. Adelante. Estas son las condiciones en las que está actualmente. Las pilas, es decir, el soporte de la cimentación, que son como columnas, van a 50 metros de profundidad, están apoyadas en un estrato duro. Y eso lo que origina es que cuando hay un hundimiento diferencial por extracción de agua, por la sobreexplotación de los mantos acuíferos, la estructura se queda elevada, pierde el soporte. Entonces, lo que vemos ahí son estas pilas, un encamisado de acero que tienen y que ya quedó descubierto. Y por otro lado, daños en las traves, que son daños estructurales. Esto es lo que estamos atendiendo. Pero lo primero es, necesitamos llegar a estos sitios. Hay algunos sitios donde ya traemos un 1.20 de profundidad, de diferencial, de hundimiento. Pero hay otros donde tenemos que abrir para ver cómo está la trave, porque son 20 centímetros. Entonces, estamos inspeccionando todas las traves, todas estas contratraves. Estamos hablando de casi 18 kilómetros de contratraves que tenemos que inspeccionar y que tenemos que excavar trincheras para llegar a estos sitios. La siguiente. Ah, perdí la imagen. Bueno, entonces, lo primero que hacemos es, hacemos estas trincheras que se ven ahí, inspeccionamos las traves, hay procedimientos de reparación de traves, todas las fisuras se inyectan, si es necesario se hace un reforzamiento y posteriormente colocamos unas costaleras que nos sirven como contención al relleno que vamos a colocar. ¿Para qué es este relleno? Para restituir el suelo que ya no está. Y con eso, otra vez la cimentación vuelve a tener apoyo, las pilas vuelven a tener contra qué reaccionar. Esto se estudió, se tiene el acompañamiento del Instituto de Ingeniería para determinar diferentes parámetros y se ha llevado pues casi dos meses el estudio y el análisis para determinar la solución. Aquí se ve las primeras acciones, lo que mencionaba, 21 huecos, 21 pasos, hombre, que se abrieron en el piso de la terminal. La siguiente. Y aquí ya vemos cómo vamos en cada edificio. Este es el edificio de estacionamiento. Llevamos casi 2,000 metros cúbicos de 6,000 que vamos a excavar. Llevamos 59 metros lineales de un total de 170 metros lineales que vamos a inyectar. Y rellenos. Llevamos 2,000 metros cúbicos de relleno fluido, que es esta especie de suelo con cemento. Son arenas con cemento que van a ser en total de 12,000 metros cúbicos. Aquí se ve el relleno fluido. Los colados los estamos haciendo en las noches para no interferir con la operación del aeropuerto. Pasamos al siguiente. El patio hotel. Hablamos de un avance de 4,000 metros cúbicos de un total de 17,000 en excavaciones. 208 metros lineales de un total de casi 2 kilómetros de grietas reparadas. Y rellenos 2,300 metros cúbicos de un total de 25,000. Adelante. Y en el caso del edificio terminal, que fue el sitio que ahora visitamos, traemos 24% de avance en excavaciones. En grietas, 14%. Y los rellenos, apenas hemos iniciado, llevamos 249 metros cúbicos de 23,000. Pues, nada más para que tomen idea de las dimensiones. En total, se van a excavar 35,000 metros cúbicos. Se van a reparar casi 2 kilómetros de grietas. Y se van a rellenar 60,000 metros cúbicos. Y, pues, es cuanto aquí un video de lo que, de todas estas labores. Todo esto, pues, sí, a nivel subterráneo, mientras siguen las operaciones en la parte superior. Ahí se ve la inyección de las grietas. Todas las, cada una tiene un tratamiento específico. Se hicieron revisiones de los productos con los que se están inyectando. Y posterior a esto es que ya, ah, bueno, y viene la parte de instalaciones. También lo que podemos observar es que hay instalaciones que ya sufrieron un desfasamiento y que hay que entrar a reparar, a volver a poner en condiciones de operación óptima. Aquí se ve los techos que ya perdieron este soporte. Y se dejará un sistema de monitoreo para estar nivelando. Y en caso de que volvamos a tener hundimiento, se vuelva a rellenar. Y, pues, es lo que tenemos para hoy. Gracias. Si quieres más información, te invitamos a visitar nuestra página de Internet. Te lo dejaremos en la descripción del video. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para más contenidos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales.